Aunque te quede una vez más Él me da tranquilidad De su seguridad y de su perdón Aunque camino en la oscuridad Él me da luz en mi caminar Y me mostrará la senda de su amor Y cuando siento desmayar Él ya se cargará Él ya hará mis lágrimas Y luego me dirá Ya no llores por favor Él ya se olvidó Y cuando débil me sienta Ahí están las fuerzas para ti Vengo a humillarme hoy Perdóname otra vez Toma mi corazón Y es lo que tienes que hacer Límpiame el corazón Hazme brillante como el sol Para hacer luz al mundo esclavo Y ayudar a la humanidad Y cuando siento desmayar En tus santos me caerán Me llenarán mis lágrimas Y luego me dirán Ya no llores por favor En tus santos me caerán Y cuando débil me sienta Y cuando débil me sienta Ahí estarán las fuerzas Para ti Para ti Oh para ti Ahí estarán las fuerzas Y luego me dirán Ya no llores por favor En tus santos me ha olvidado Y cuando débil me sienta Y cuando débil me sienta Ahí estarán las fuerzas Para ti Oh para ti Sí para ti